Bueno, estamos con Luis Bortolato, Director de Cultura y Turismo del Municipio y con Francina Pedrini. Bueno, nueva edición del Festival de Tango aquí en la ciudad, se está preparando todo para lo que va a ser una nueva edición para fin de julio, bueno, me imagino Luis con mucha expectativa como siempre, ¿no? Sí, un nuevo tango en Junín, la verdad que estamos muy ansiosos, están trabajando ya en definir la programación, ya está casi todo listo, pero lo interesante es que se vuelve a generar este evento que trasciende la frontera de nuestro partido, que cada vez está más en la mente de todos los junienses, que se ha posicionado como un evento cultural de primerísimo nivel, que se está posicionando como un producto turístico, mucha gente ya empieza a saber, nosotros mismos como destino, buscamos que el evento sea algo que nos represente y bueno, la fecha tiene mucho de eso, ¿no? Va a estar en las vacaciones de julio, así que con muchas expectativas, nuevamente se van a reiterar algunos lugares, algunos predios donde el año pasado se hizo el evento, ¿no? En el Muma, en el Salón, en el Teatro de la Ranchería, en el Club Rivadavia, ahora seguramente Francina lo va a poder contar más pormenorizado y bueno, van a aparecer nuevos lugares que van a ser, que le van a dar más valor al evento. Bueno, se está cumpliendo la temática que se impusieron desde la llegada del intendente Petreca de tener diferentes espectáculos y de todos los niveles de música, ¿no? Sí, la música ciudadana es algo que nos representa como argentinos y Junín es sede del Mundial de Tango, ¿no? Eso no tenemos que dejar de olvidarlo, somos una de las treinta y pico de ciudades en el mundo que somos sede del Mundial de Tango, así que formamos parte de un evento mundial único en el mundo y tenemos el orgullo de ser una de esas ciudades y como bien lo expresabas, nuestro intendente nos ha planteado trabajar desde la cultura en promover a Junín como una ciudad de eventos y bueno, creo que el Tango Junín nos hace quedar muy bien. Bueno, Francina, vamos a decirle a la gente la fecha, las actividades que hay, porque obviamente para que todos se vayan preparando. Sí, justamente prepararse porque se viene una edición muy, muy linda para disfrutar de lo que es Tango en Junín, del 25 al 29 de julio. Bueno, como bien decía Luis, somos sede de lo que es el Mundial de Tango, que hoy es el evento más importante en lo que refiere al tango a nivel mundial y bueno, Junín es sede de esa competencia que abarca toda la provincia de Buenos Aires, así que invitamos a todos a participar. Ya hay muchos inscriptos y eso es bueno porque, bueno, justamente como decía Luis, se posiciona Junín desde un lugar estratégico, así que es bárbaro e invitamos a todos a que se sumen a esto. Y una propuesta artística, marco de esta competencia preliminar, sumamente linda, con artistas muy importantes y de renombre como es la Orquesta Color Tango, la Orquesta Romántica Milonguera en lo que va a ser la Milonga de Gala, el jurado es de excelencia, Vanessa Villalba, Facundo Piñeiro, Carla Masolín y Gaspar Godoy, que ellos también van a brindar su show, artistas obviamente de la ciudad, para todo este marco de conciertos, clases en la ciudad con los profesores de la ciudad de Junín. Muchísimas gracias a todos por participar, por ser parte de este evento. Y bueno, como cierre, una compañía gigante de nivel internacional, parejas de Rusia, Francia, Italia, Colombia, Brasil y Argentina obviamente, el día domingo en el Teatro La Ranchería, cerrando este evento con el Cruce Tango, que es una compañía y un show único. Bueno, como vos decías, no solamente lo que son el festival y demás, sino también las actividades que hay, ¿no? Las actividades, la idea es, siempre desde un inicio fue no quedarnos solamente con la competencia, sumar eventos para la ciudad, sumar conciertos, show, clases, contamos con los artistas de Junín, contamos con los profesores de Junín, bailarines de todos lados. Y eso le da, no solamente al público, el hecho de ver este evento sede del Mundial, sino disfrutar de un marco de actividades culturales muy amplio, que es para el vecino. Para participar. Exacto, para el vecino, para todos los que quieran acercarse y obviamente participar de él. Bueno, información imaginamos en la página de la municipalidad, ¿no? Sí, lo pueden seguir en nuestras redes sociales, tanto del gobierno, sino como las propias del evento, Tango en Junín, si buscan tangonjunin.gov.ar, la página web, o si no, en las redes sociales, ahí van a tener toda la información sobre días, fechas, horarios, artistas, aquellos eventos que son con entrada y aquellos eventos que son con entrada libre y gratuita. Así que desde ya los esperamos a todos y los invitamos a que disfruten en este mes de julio del tango en nuestra ciudad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!